Saludos mis amigos por aquí Sí, grabando un video para ustedes, grabando la sierra, allá se ve a lo lejos el salto, pues no sé, tal vez, tal vez, este, estoy grabando de retirado, pero ya les puedo decir que ya está cayendo agua de la cascada, ya se ve un hilo, tal vez ustedes no lo vean, pero yo sí lo veo de aquí, así, directamente, se ve ya que está cayendo el agua. Y ya está, ya está reverdeciendo, todo ya está, ya está reverdeciendo, estaba, ya se veía en otra forma, ahorita ya, ya está reverdeciendo ya. Pues ya se, 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 este, se vino la temporada de lluvias y ya, este, ya está reverdeciendo. Acá del lado izquierdo estamos viendo la torre de la iglesia, la torre de la iglesia y, este, pues, quisimos grabar este video para ustedes, mis amigos, un video cortito, ahorita. Ah, por ahí les pido una disculpa, amigos, que, que, este, que, pues, por problemas que tuve al subir los videos, subí varios videos de, de uno solo, los subí varias veces. Entonces, problemas que a veces tiene uno a la hora de, de, de subirlos, algún error, no sé, de, si de, tal vez mío de YouTube, no sé, pero, ajá. Y, ahí, ahorita estoy haciendo pruebas a ver si puedo subir bien los videos para esto y, estoy, este, estoy grabando este video para subirlo y ver, ver si se puede grabar, grabar y subir bien. Pues, ahí es el video, mis amigos. Órale, un video corto, con la intención de que les guste. Órale, mis amigos, ahí se ven.